Una hermosa celebración que nos llena de orgullo y alegría. Esto fue el desfile de silleteritos. Los más pequeños llevan en sus espaldas la historia y tradición de nuestros ancestros. Hoy, entre flores y colores, recordamos con orgullo que cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. En cada uno de sus pasos vemos el futuro lleno de color, alegría, amor y cientos de flores que adornan el jardín de la ciudad de la eterna primavera. Compartir con ellos el tema cultural y que aprendan obviamente de nuestras raíces y de nuestra tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!